Ahora nos encontramos con Belén Ollamburu, que está en muy buena compañía. Queremos que nos diga, primero vos, cómo la estás pasando en esta segunda edición de Feria del Libro y quién está acompañada. Bueno, sí, muy buena compañía. Muy bien, nuevamente pudiendo participar desde la Dirección de Género en un espacio. El año pasado fui a mostrar a una compañera que leyó una parte de su libro y que fue muy interesante. Y siempre trabajando con la Dirección de Cultura, intentando que todos estos eventos estén atravesados por la perspectiva de género y tener a compañeras que además son militantes, son militantes feministas, en tiempos donde cuesta un poco decirlo ahora, se siguen plantando como tales. Es como, casi que me siento un poco de orgullo de que estén acá. A veces cuesta que vengan al pueblo y a veces también nos cuesta como gestión el equilibrio entre valorizar lo local, que vengan de afuera. Y César y los compañeros de la Dirección andan buceando en esos mares para poder traer actividades que sean interesantes, traer nuevas voces a nuestro pueblo y que también se escuchen las nuestras, las locales. Así que nos acompañan Nina y Cecilia, que ahora en un ratito van a hablar de un espacio que llamaron La Punta del Iceberg, ¿verdad? Bueno, Nina, Cecilia, primero gracias por estar con nosotras en esta segunda edición de la feria. Bueno, cuéntenos un poco ustedes cómo la están pasando, qué exponen hoy y bueno, y obviamente, ¿de dónde vienen? La estamos pasando muy bien, buenas tardes, gracias por estar acá y por invitarnos. No, adivino, la verdad, nos están tratando muy bien. Bueno, somos Nina y Cecilia, yo soy de Moreno, del Conurbano Monerense y ahora Cecilia va a contar y organizamos una charla que se llama La Punta del Iceberg, que tiene que ver con la violencia simbólica. Bueno, súper interesante la charla y profunda y sobre todo, aunque no parezca y aunque pareciera que se está hablando mucho de eso en los últimos años, pareciera que siempre tiene vigencia y que siempre hay que profundizar en estos temas, ¿verdad? Claro, porque si no siempre nos quedamos quizá como con el resultado o con la violencia más, digamos, más contundente o lo extremo, ¿no? El femicidio, lo físico y por eso le pusimos la punta al Iceberg, ¿no? Porque eso es la punta, es lo que se ve, después por debajo hay toda una construcción simbólica, estructural, que nos interesa hoy poder como hablar un poquito de eso. Cecilia, también, gracias por estar con nosotros y contarnos también sobre, bueno, justamente de dónde venís y, bueno, cuál es tu participación, tanto en esta charla como en la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer profundamente a Salto la invitación, tienen una ciudad preciosa. Esta segunda Feria del Libro es la primera vez que vengo a Salto. Me resulta fascinante por la cantidad de expositores, porque también han dado espacios a temas que por ahí no siempre están tan presentes. Veo que tienen una oferta infantil, en literatura infantil preciosa, así que realmente felicitaciones. Con Nino organizamos esta charla, que es la punta del Iceberg, lo invisible también nos mata. Porque a pesar de que ya van 8 años desde aquel grito de Ni Una Menos en el 2015, la realidad es que todavía estamos teniendo que discutir algunos conceptos de violencia, ¿verdad? Como si la violencia de género se circunscribiera al puñal, a la bala, a la trompada. Y hoy hablábamos con vuestra directora de género, con la compañera, sobre estas cosas que todavía falta reconocer como violencia. Y dentro de ellas, la violencia simbólica. Estos mal llamados micromachismos, yo no adhiero en absoluto a la palabra micromachismo, no creo que exista nada de micro en el machismo, más bien son machismos o violencias encubiertas, y que vienen disfrazados de chiste, disfrazados de publicidad, disfrazados de mandatos, y que van conformando lo que decimos es el caldo de cultivo para las violencias que finalmente toman posición de la tapa de los diarios. Con Nina hemos elegido algunos textos, pero si bien vamos a trabajar con los textos como disparadores de la charla, la idea es que quienes estén presentes, el público, la audiencia, pueda aportar, preguntar, opinar, este intercambio, que por ahí no siempre se da entre autores, autoras y su público, ¿verdad? Por ahí la gente dice, yo te leo, leí tu libro, me encantó, pero no nos vemos a menudo. Creo que estos espacios, las ferias de libro, sobre todo este tipo de feria de libro, absolutamente disponible al público, absolutamente abierto a la comunidad, es lo que nos enriquece, tanto como lectores y lectoras, así como autores y autoras. Así que bueno, la idea es esa, un intercambio que sea, no sé si va a ser a menos, porque a veces pasa que no son tan a menos, pero que sí que nos enriquezca, que nos permita conocernos y discutir algunos tópicos que no siempre están sobre el tapete. La verdad que muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por este esfuerzo, digo, estar acá en nuestra ciudad, sabemos que a veces hay siempre 200 kilómetros para llegar hasta acá como mínimo, así que bueno, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y esperemos que siga sucediendo en las próximas ediciones, que según César Larruz, el director de Cultura, nos dijo que va a haber 50 más. ¿Cuántos años piensa hacerlo? Bueno, sí, yo creo que... ¿Cuántos años piensa vivir aparte? Cada tres meses que haga una. Bueno, no, también comentarle que está Editorial Subestada, que están los libros de las compañeras, que estuvimos charlando un poco también con las compañeras de la editorial, ay, sí, un poco de marketing, todo lo que significa la autogestión, el cooperativismo, lo colectivo, cómo evitar contradicciones para manejar grupos, cómo manejar una línea editorial y lo difícil que hay, cómo Subestada defiende muy fuerte cuál es su editorial y cómo ha dado lugar también a las voces de las mujeres en sus luchas. Y yo no sé si va a ser ameno porque nunca es ameno cuando estamos nosotras. Siempre algo pasa, pero que sí estoy segura que nos va a enriquecer. Así que nada. Ah, y gracias también por estar ustedes acá también. Porque es buenísimo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.